Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. El actor Halil Ibrahim, que descubrió la verdad, aceleró los preparativos de su boda. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Halil Ibrahim Zeyhan, que recibió grandes elogios con la última serie en la que protagonizó, sigue estando en la agenda no solo en las pantallas sino también en la vida real. Finalmente, el famoso actor, quien conoció la verdad sobre su relación que lleva un tiempo, dio un paso que alegró a sus fans. Halil Ibrahim Zeyhan y su novia Sila Turkoglu decidieron avanzar juntos hacia el matrimonio. Al escuchar esta feliz noticia, los fanáticos están felices de ver que el dúo está acelerando los preparativos de su boda. La pareja comenzó a tomar medidas para un futuro feliz junto con sus familiares y amigos cercanos. La felicidad de Halil Ibrahim Zeyhan y la alegre energía de Sila Turkoglu hacen que los preparativos de la boda sean aún más agradables. Según información filtrada desde su círculo cercano, se ha iniciado un minucioso proceso de planificación para la boda de la pareja. En este proceso, donde se considera cuidadosamente cada detalle, la felicidad de Halil Ibrahim Zeyhan y Sila Turkoglu está por encima de todo. Por otro lado, los seguidores de la pareja comparten su emoción en las redes sociales y no pueden esperar a estar con sus celebridades favoritas en este día tan especial. Con todos estos acontecimientos, los fans rezan por la felicidad de por vida de Halil Ibrahim Zeyhan y Sila Turkoglu. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo. Te amo.